El vino mostroso con mucho cariño Vamos a cantar esa linda canción Entre licor y licor Renuncio tu nombre Olvídate Toma de esas chicas El vino mostroso con mucho cariño Quisiera olvidarte En nuestra vida El vino mostroso con mucho cariño En nuestra vida El vino mostroso con mucho cariño 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 Vámonos El vino mostroso con mucho cariño 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 ¡Vamos! 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 Para eso sí son Para eso sí están las mujeres Ahí está Para bailar, sí Gracias papá, para las maestras de la orquesta ¡Gracias, Mati! ¡Viva! 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 ¡Los amigos, Mati! Charita Borja Con mucho cariño, sí papá Para mí es que es Vendemos que Nos vemos la camineta ¡Vamos! 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 Sí, sí, sí Toma con mi plata ¿Dónde están las mujeres que toman con su plata? ¡Los varones trabajadores! ¡Que toman con su plata los guapitos! ¡Jaja! ¡Vaya están las guapitos! ¡Los varones que toman con su plata! ¡Justo en el día de España! ¡Solo a Freddy! ¡Jajaja! Charito toma con su plata por si acaso ¡Mami! ¡Vaya está! ¡Con mi plata toma! ¡Con mi plata va! ¡Y lo dice! ¡Jajaja! ¡Y no jodan más! ¡La varones siguen! ¡Favila Borja! ¡Vamos a invitar! ¡La gente de San Juan de Diabal! ¡Cree que se les abrió! ¡Como dice! ¡Va! Rens MK3 ¡Adiósestial pobreza! ¡Vamos a invitar! ¡Los cristianos! ¡Xajaja! ¡Cree que se les abrió! ¡No jodan suban! ¡Jajaja! ¡Sugu seasoning, ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Peteja! ¿Cómo dice Chico? Lo cantamos ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.